... Su abuelo fue gomesista, sus padres perejimenistas. Él tiene una hija en el partido de Leopoldo López y Juan Guaidó. Y su otro hijo, el varón, milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Él encabeza el partido Podemos, siendo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional... ...donde se sienta al lado de Jorge Rodríguez e Iris Varela. Didalco Antonio Bolívar Graterol. Bienvenido. Gracias, Ernesto. De verdad que estoy agradado de estar contigo en el programa. Agradado yo también, hermano. Te pido, por favor, que retires el tapabocas para que los usuarios y usuarias puedan observar tu lenguaje gestual. Bueno, Didalco, ¿estás segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional? Sí, por decisión del PSV, del presidente de la República y del presidente de la Asamblea. ¿Cuál es la clave, Didalco, para que tú hayas estado tanto tiempo activo en la política? ¿Fuiste durante 16 años gobernador del Estado de Álvaro? Sí, 15 años y medio, ¿no? Antes fuiste presidente del Consejo Legislativo, concejal, has sido diputado. Senador de la República. Senador de la República, presidente de la Comisión de Salud, si no me equivoco. Sí, es correcto, sí. ¿Militaste mucho tiempo en el MAS? Milité 33 años en el MAS. ¿No estuviste en la Junta Comunista? No estuve porque yo empecé a militar en política cuando el MAS nació. Ok. ¿Luego fundaste Podemos? Luego fundamos Podemos, sí. ¿Lo dices en plural? Sí, porque los hechos históricos hay que narrarlos como hechos históricos. Y eso no fue una fundición unilateral, ¿no? Déjame decirte, la redacción de los estatutos nos las entregó el presidente Chávez. Y el nombre de Podemos lo sugiere el presidente Chávez. Él nos sugirió al principio el nombre de Sí, Podemos. Y yo le dije, el sí no me gusta porque lo usó Luz Inchi y no le fue muy bien. En la primera etapa de la campaña después tuvo que cambiarlo. Él mejor dejar las cosas con Podemos. Y entonces... ¿Tú estás sugiriendo ahí que Chávez dividió al MAS? Mira, no es que dividió, yo creo que el MAS se aisló. El MAS tomó una decisión en juiciar a Chávez. El MAS tomó una decisión separarse de Chávez, ¿verdad? Y enfrentar a Chávez. Pero además cometió el error de su vida. Que es aliarse a quienes todavía han versado durante 40 años. Acción Democrática, COPEI, el surgimiento de la nueva derecha, que era Capriles, Leopoldo López. Y lógicamente eso era contradictorio. Era preferible tener la tolerancia y convivir con Chávez en el campo de la izquierda. Y no es lo que terminaste haciendo tú, Hidalgo, cuando terminaste en Perú, enfrentado también a Chávez. Mira, yo creo que mi error no fue haber enfrentado a los que se fueron del gobierno. Yo creo que ahí yo actué inhibiéndome del debate, ¿verdad? Yo estaba convencido que eso no llegaba a ningún lado, pero no lo asumí con coraje y decisión. ¿Que no llegaba a ningún lado? Disculpa. Bueno, separarte de Chávez. Porque acuérdate que nosotros sacamos en las morochas, que fue un modelo electoral de tarjeta que sacó Chávez, porque éramos los más aliados que tenía Chávez en ese momento. Es bueno recordar hoy, Ernesto, que nosotros tuvimos siete diputados y uno hacía la mayoría. A Chávez no se le injuició en el Parlamento porque es gracias a este voto y a los seis que restaban, nosotros no nos prestamos para un juicio que se tenía planteado en el Parlamento para llevarlo como Carlos Andrés Pérez, digamos, inventando cosas que no se sustentaban. Estamos hablando del año 2004, 2005, ¿no? Es correcto. ¿Y entonces qué pasa? Nosotros, después que fuimos a esas elecciones, sacamos cerca de 800 mil votos. ¿Cuál fue el error del resto de los fundadores y el error mío en no haberlo enfrentado? Bueno, que creyeron que los votos eran de ellos. Los votos eran prestados, ¿vale? Chávez nos prestó esos votos. Ahora, ¿qué era lo lógico? En medio de ese préstamo que nos había hecho, como todo crédito, ¿verdad? Uno conserva sus votos, los amplía, va creciendo y, ¿verdad? Y entonces no hace un plan político en función del inmediatismo, ¿verdad? Porque ya se veía que Chávez era un proceso para 30, 40 años de vida republicana en Venezuela. Entonces, ¿qué se calculó? No, los 800 mil votos son míos. Y en el PPT, dijo el Borno, y los 650 mil votos son míos. Bueno, la final terminó demostrando que ni eran del PPT ni eran del Podemos. Eran sencillamente de Chávez. Ahora, fíjate, en los tiempos que tú estuviste en la oposición, porque estuviste en la oposición, ¿no? Mira, yo nunca tuve en la oposición. Yo tuve mis diferencias con Chávez cuando Chávez anunció el partido único. Y yo de eso, Ernesto, te quiero decir, es un problema de principio. Yo no comparto un partido único porque vulnera los principios de convivencia democrática. Y fíjate, la historia nos dio la razón. Así como en Podemos nos equivocamos al salir de Chávez, Chávez se equivocó al creer que podía ser un partido único. Y entonces luego, al rectificar, renació la alianza con el gran pueblo patriótico. Él quería un solo partido revolucionario, pero no quería decir que fuese un solo partido en toda la sociedad venezolana. Sí, pero era un solo partido, porque era un solo estatuto. Para la revolución, pues. Sí, pero tenías que militar en un solo partido. Claro, pero digo, lo digo para aclarar que no se trataba del sistema de partido único que existe, por ejemplo, en Cuba, donde está el Partido Comunista Cubano. ¿Qué la dinámica te iba a llevar para allá? Porque si tú no tenías derecho a tener convivencia, fíjate, nosotros podemos... Pero ¿cómo si la Constitución siempre ha permitido las agrupaciones con fines políticos y las elecciones que están propuestas en la Constitución? Los partidos únicos se prestan a que quienes lo fundan y lo estimulan terminen siendo los jefes absolutos del partido. Entonces, ¿qué hay ahorita? Dicenso, ¿verdad? Pero un proyecto único. Por ejemplo, Podemos es un partido que acompaña al PSUV y acompañará al gobierno en sus momentos difíciles, en sus momentos complejos y en sus momentos de victoria. No tenemos autonomía de vuelo propia. Eso no lo puedo decir yo por el resto de los partidos del pueblo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, que lamentablemente lo digo, se ha retirado del proceso, pero que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por reencontrarnos con ellos. Bueno, es un partido que tiene autonomía de vuelo propia. Tiene una historia política mucho antes del chavismo y tiene una historia política internacional que antecede a cualquier movimiento de izquierda. El más surgió del Partido Comunista. Mucha izquierda en Venezuela que hoy comparte con el chavismo surgió también ahí del Partido Comunista. Entonces, es una historia que tú no la puedes tratar como una circunstancia. Y de ahí el esfuerzo que nosotros hagamos por tratar de que el Partido Comunista vuelva, de alguna u otra manera, a reencontrarse con este proyecto político. Ahora, Didalco, ¿cómo tú puedes decir que no estuviste en la oposición si hay declaraciones tuyas desde Perú, por ejemplo? Sí, dímela. Bueno, una entrevista que me vi completa hace poco, donde tú, por ejemplo, señalas que necesariamente estábamos en un régimen que va a tener un desenlace democrático. No tengo las palabras aquí exactas anotadas, te las puedo buscar, ¿no? Yo te puedo decir el texto. Pero desde allá, desde Perú, digamos... Mi diferencia con el presidente Chávez es el Partido Único, ¿verdad? Pero nunca puse en duda el proyecto político ni puse en duda el carácter social de su gobierno. Pero tú sí denunciaste una persecución en contra tuya, ¿no? Ah, pero por supuesto que la hubo. Y fíjate, mi denunciante, ¿dónde está ahorita? Está viviendo en Nueva York, ¿verdad? Es Rafael Iseo. Claro, está viviendo en Nueva York, denunciando a sus compañeros, a cambio de que le den residencia en Nueva York, ¿verdad? Entonces, ¿qué demostró la historia? La historia demostró que el que me denunció y me persiguió, terminó huyendo del país y de la revolución y poniéndose al lado de quienes nos están bloqueando. ¿Y dónde estoy yo? Del lado de la historia. O sea, entonces, yo tengo la paciencia suficiente, pero tú sabes que mi abuela nació en Chahuarama y mi abuela tenía un lema, ¿no? Yo le decía, abuela, ¿cuántos años vas a vivir? Me dijo, 100 años. Vivió 99, le faltaron 4 para los 100, que Dios guarde y la tenga a la diestra de Dios Padre. Pero déjame decirte, me decía siempre, del apuro solo queda el cansancio. Y por eso yo aprendí la calma y la tolerancia. Oye, Hidalgo, por cierto, ya que mencionas a tu abuela, ¿no? Tu familia es muy interesante porque tu abuelo fue un coronel gomesista. Sí, claro. Que derrotó a Rafael Simón Urbina cuando invadió con unos mexicanos, ¿no? Sí, claro. Venían cuatro barcos y él hizo preso dos barcos. Es interesante porque él hace huir a Rafael Simón y cuando Gómez lo cita para, digamos, gratificarlo, le dice que quiere usted, aboga por la liberación de Ernesto Silva Tallería, que era dirigente del Partido Comunista, ¿no? Es correcto, sí. Un gomesista que aboga por un comunista. Cuando llega a la antesala del despacho, contaba mi mamá, ¿verdad? Nos contaba mi mamá. Llega a la antesala del despacho, Tarazona le dice al general Gómez, él era coronel, y le dice, a las puertas está el coronel Agustín Graterol Roque. Y grita Gómez desde adentro o hace una locución, pase mi general. O sea, lo ascendió, pero cuando le pidió la libertad, porque él le dijo, después de esa batalla triunfadora, pídame usted lo que quiera, y él le pidió la libertad a Ernesto Silva Tallería, boleta de excarcelación que yo conservo, original, ¿verdad? Bueno, él le dijo, ese es un comunista, le dijo, ok, yo voy a complacerlo a usted en lo que usted quiera, mi coronel. O sea, que fue general por 15 minutos. Te costó la censo. Totalmente. Mira, pero, ¿tu papá fue perejimenista? Mi papá no fue tan político, mi mamá sí fue perejimenista, urredista y perejimenista. Ahora, él estuvo... Pero tu papá tuvo preso por el atentado de Tancuro. Sí, claro, estuvo en la conspiración del atentado de Rómulo de Tancuro. Nosotros vivíamos aquí en Caracas, en los Jardines del Valle, en la calle 13, y mi papá tenía una farmacia en coche, ¿verdad? Y, por supuesto, participó en la sublevación. La idea era, digamos, ya lo podemos decir a estas alturas de la vida, ¿verdad? La idea era que se produjera el atentado y el pueblo iba a ser armado para que se produjera una insurrección contra el gobierno de Rómulo de Tancuro. Y, bueno, efectivamente, fracasó y 120 perejimenistas fueron presos y él fue preso en ese atentado. Y déjame decirte, su juicio lo llevó el doctor Morrici Arralta. ¿Y lo pagó Jovito Villalba? Y lo pagó Jovito Villalba. Sí. Que pagó los honorarios de todos esos perejimenistas. No porque Jovito tuviera la conspiración, sino que Jovito decía que un gobierno de muchos adecos no era muy bueno. Había que repartir hueco. Ahora, ¿tú tuviste así una relación muy cercana con Miquilena, que fue hombre de URD? No solo cercana. Son paisanos, además, ¿no? Sí. No, además de que es paisano, él fue el gran amigo de mi papá, pero yo a don Luis le tengo un respeto a su autoridad. ¿Verdad? Y le tengo respeto a su legado. Más allá de las diferencias que se puedan tener, yo conservo sobre él, ¿verdad? Un hombre comprometido, amigo de los amigos, honesto y, además, defensor de sus convicciones. Y eso, en términos humanos, se respeta. ¿Verdad? Puede ser que tú estés en desacuerdo con alguien, pero aquí nadie puede negar que si fuimos a elecciones en 1999, yo creo que don Luis le puso un poquito de contribución para que nos convenciéramos que la abstención no era el mejor camino. ¿En el 98? En el 98, perdón. Mira, Hidalgo, ahora, en esa heterogeneidad de tu familia, tu abuelo gomesista, tus padres, pues, perejimenistas, tu mamá más que tu padre, pero tu padre preso por participar del atentado de Tancur, ¿de dónde te salió la militancia en el MAS? Mira, me salió porque acuérdate que Falcón era una zona guerrillera, ¿verdad? Ah, bueno, tus viejos enconchaban a Pablo Saer, ¿no? Es correcto. Entonces, mi papá, en la dictadura, tuvo en la casa, ¿verdad?, a don Pablo Saer, que era el LADECO más buscado contra la dictadura, siendo mi tío el gobernador del Estado, ¿no? Y después, que es el padre del Chema Saer, ¿no? Eso es correcto. Es el padre de Chema Saer. Y entonces, ¿qué pasa? Mi tío llega a almorzar a la casa y después que termina de almorzar, agarra a mi papá y le dice en el oído, mira, el LADECO que yo ando buscando lo tienes tú aquí adentro. Te doy dos horas para que lo saques, en la maleta o como tú quieras, pero en dos horas te vas tú con él para la cárcel si no lo pones afuera. Y entonces, bueno, hubo esa decisión de que don Pablo había que sacarlo y entonces papá lo sacó y lo puso para que se fuera y no lograran capturarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Ganan los ADECO, Leóni es presidente y no ve Tancur y entonces don Pablo le pide, ¿verdad? A Leóni, que mi papá se ha declarado un preso estadalpa, o sea, no podía salir del Estado. Y entonces él cuando venía a Caracas nos llevaba hasta Tucaca, Morón, cambiamos de carro porque él no podía pasar de Salcabalá. Y entonces, lógicamente, sí estuvo durante un tiempo hasta que Leóni mismo se dio cuenta que no había ningún temor y lo dio. Ajá, pero ¿cómo explica eso tu cercanía con el MAS? Una agrupación que nació como fuerza comunista venezolana. Sí, pero la juventud, el ídolo de Falcón era Chema Sáenz, así como lo fue el Che Guevara para el mundo internacional. Chema, el Chema era para nosotros el líder de la revolución. Y lógicamente su vida, enfrentar a su papá que era el gobernador en ese momento, ¿verdad? Hay dos cartas famosas, ¿no? La carta que don Pablo como gobernador le escribe a él diciendo que renuncia a las armas y la carta de él como guerrillero diciéndole que lo acepta como padre, pero que no lo respeta como gobernador. Entonces, esas dos cartas marcaron un hito en la juventud de esa época. Palabra cierta porque se nos cayó aquí el logo del programa. Mira, Didalco, es sumamente interesante porque estás entrecruzado de afectos y militancias, ¿no? Y de diferencia, de tolerancia. Y en el presente tienes la situación de tener una hija que es dirigente así de la oposición. Sí, cómo no, y a quien yo respeto y quiero, ¿verdad? Ella se formó en la católica, la profesora Mercedes Pulido, a quien yo le agradezco la formación que le dio, lógicamente fue su asistente. Y entonces, esa formación de Mercedes, pues la llevó a formar parte del mundo distinto de la izquierda. Y mi hijo es militante del PSUV porque, entre otras cosas, se formó conmigo. La mamá siempre fue opositora y el papá fue del chavismo. Entonces, lógicamente, nosotros logramos convivir, digamos, como familia, porque cuando nos reencontramos, los temas políticos no están en la gente. Mira, Dios me libre del papel de comisario político y de estar, digamos, emplazando a la gente por sus circunstancias, ¿no? Pero como tú me dijiste, acabas hace unos minutos de decir que no estuviste en la oposición y me retaste a las palabras textuales. Oye, leo esta cita de esa entrevista del año 2014, ¿no? Dice, este será recordado como uno de los gobiernos más atroces, más represivos que haya tenido la democracia contemporánea venezolana, no solo por la persecución al mundo político, sino por las expropiaciones y confiscaciones que evidentemente vulneran todo derecho civil como no. Yo te pido que pidas el video y yo no estoy ahí. ¿Ah, no? No, honestamente. Yo dije que el gobierno será recordado, ¿verdad? Lo acabo de transcribir, hermano. Sí, pero oye, por sus decisiones equivocadas, y yo creo que las expropiaciones fueron equivocadas, y lo está diciendo la historia. Segundo, en términos políticos tú no podías tener un partido único. Y en términos internacionales, nosotros estamos obligados a una relación más allá de una relación ideológica. Entonces, ¿qué está diciendo hoy la historia? Que no, las expropiaciones no fueron asertivas, ¿no? Y no hago selección, óyeme, no hago ninguna selección, ¿verdad? Yo te puedo decir como gobernador, yo no expropié a nadie en Aragua, y goberné 15 años y medio, y Chávez sacó, ¿tú sabes cuál fue la menor votación de Chávez en Aragua? Con esa política de no expropiar, cerca del 71%, fue lo mínimo que sacó, siendo yo su jefe de campaña, que lo fui durante nueve años. La enmienda solicitada por él, ¿verdad? Que afectaba a todos los gobernadores, incluyéndome a mí. Yo recuerdo esa conversación con Chávez, ya me dijo, por encima de la diferencia, yo quiero ganar esa enmienda en tu estado, y la ganó, mientras la perdió en Caracas, la perdió en Miranda, la perdió en Carabobo, la perdió en Lara, y la perdió en El País, en Aragua ganó. Porque él y yo teníamos una relación de palabra, ¿no? Y fíjate que por eso nos reencontramos. ¿Por qué nos reencontramos? Porque no hubo descalificación personal en las diferencias, ¿no? Si no hubo diferencias, que también las tendría yo, si ese tema se volviera a plantear. No te lo puedo negar. Bueno, Didalco, he pasado 14 años, no, 14, del 2014 al 2021. Oye, en el 2009. Sí. Porque la persecución se inició en el 2009. Claro, cierto, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Ahora, yo llegué a Perú en el 2010. Sí, regresaste en el 2011. Y regresé a finales del 2011. Exactamente, exactamente, eso es. Mira, Didalco, pero en ese... Ahora, te quiero decir, si ese testimonial dice lo que tú dices, que yo no tengo por qué ponerlo en duda, después de 14 años yo te diría, bueno, yo te pido perdón. No, a mí no. No, 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 te pido perdón en la audiencia. Pero son 14 años en medio de una desesperanza. Yo no le deseo a nadie el exilio. Es que de eso justamente te quería comentar, Didalco, porque es que yo me vi la entrevista completa. Entiendo que es para un libro, esa entrevista te le hicieron para un libro que se llama Memorias del Exilio Venezolano. Esa, oye, me estás pidiendo la declaración, pero una cosa es la declaración y otra cosa es el libro. Sí, bueno, pero están en internet, en YouTube. No, pero oye, el libro fue escrito por alguien que vino del Zulia, traído por Manuel Rosales. Sí. Verá, y nos escribió a todos. Y yo, es posible que en ese libro, en ese libro, verá, yo haya recogido expresiones distintas a lo que fue mi llegada a Perú, que fue la locución que sale. Sí, cuando llegas a Perú eres muy prudente incluso, porque no había solicitado el asilo político al gobierno de Alan García. Al contrario, si yo hubiera sido menos prudente, me la dan más rápido. Pero fíjate. Porque los asilos se los daban a los que peleaban con Chávez. Y como yo llegué no peleando, bueno, duré cuatro años para que me dieran el derecho a asilo. Ahora fíjate, en esa conversación que sostienes con las personas que hacen este libro, hay dos momentos que me llaman la atención porque se te quiebra la voz. Hidalgo, un hombre curtido en mil batallas que está en política de hace no sé cuánto tiempo y prácticamente llora cuando mencionas a tu mujer, al papel de tu mujer en medio de aquellas circunstancias. Claro, porque... Y la siguiente fue cuando mencionas a Evelyn de Rosales también. Sí, claro, totalmente. Y esa amistad yo la preservo, Ernesto. Por eso yo, cuando hay campaña en el Zulia y están involucrados la pareja de una manera local o una manera regional, cuando hubo la elección de Evelyn para alcalde, yo le digo yo no puedo participar. Porque yo duré cuatro años pasando Navidades y Año Nuevo entre hijos comunes y compartiendo un exilio. ¿Estás muy deprimido en ese momento? Mira, yo sí creo porque un exilio deprime. Deprime totalmente, ¿no? Además porque es un vacío de una programación que no tenías, ¿no? No es lo mismo cuando tú dices, me voy a vivir en el exterior. Bueno, tú corres un riesgo. A lo mismo que tengas que irte. Tú dices que tú estabas en ese exilio porque te perseguía a Iseas y no Chávez. Es correcto. Y es verdad. No me equivoqué. ¿Y cuál fue el papel de Ismael García, tu curruña de aquella época en el Paulemos? Oye, él es el padrino de mi hijo. Ah, imagínate tú. ¿Verdad? Es el padrino. O sea, por eso es que yo de aquí para adelante no creo en los compadres. Yo trato de no tener compadre algo. Y mira que me los ofrecen y yo digo, no, aguántate ahí porque mi experiencia no fue muy buena. Entonces, déjame tranquilo. Ahora, ¿qué pasa? Se perdió una amistad, Ernesto. Y te puedo decir históricamente. Mira, Ismael era más radical a favor de este gobierno que yo. Yo era más prudente. Claro, fue el de la intervención aquella del indevolvible. No solo el indevolvible. Indevolvible. No solo el indevolvible. Chávez eterno. Segundo, la reunión con Fidel. Cuando nosotros abrimos Podemos, ¿tú sabes cuál es el cuadro que estaba puesto ahí? Ismael García dándose la mano con Fidel Castro. Un cuadro del tamaño de la pared. Como de esta pared que tienes aquí. Entonces, cuando el señor le dijo, vas a la posición, yo me di cuenta porque ya no estaba el cuadro de Fidel. Y dije, ahora, déjame decirte, no lo rompió. El cuadro está escondido en la victoria. Entonces, ¿qué me dice a mí? ¿No será que está arrepentido? Porque el cuadro está ahí. Ahora, yo no soy quien para decir si él lo va a poner otra vez o no porque esa es su vida. Pero una amistad de 30 años no se rompe por ambiciones políticas. Chávez me dijo asertivamente, Ernesto, cuando nosotros hicimos los estatutos de Podemos y dividimos al MAS, porque nosotros dividimos al MAS, me dijo, mete, nos reunimos los tres, Ramón, 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 Ramón Martínez, creo que no estaba esa noche, estaba Ismael yo y no recuerdo qué diputado, creo que era un diputado, no recuerdo ahorita el nombre del diputado, pero oye, estábamos los tres y cuando salimos los tres, el EDCAN me llama para decirme que usted se devuelva. Y cuando se va a devolver Ismael, el EDCAN le pone la mano en el pecho y le dice, usted no, el gobernador es el que va a hablar con el presidente. Y Chávez me dijo, Vidalco, redacta un artículo donde Ismael no sea el jefe absoluto para postular candidatos presidenciales, sino que tú entres ahí también. Y entonces yo redacté un artículo, el secretario general no puede postular candidatos presidenciales sin la anuencia del secretario general nacional a la Junta. Ahora, ¿qué pasa? Él quería inscribir a Caprile y yo creía que había que inscribir a Chávez, aun tanto en la situación que estaba. Era un error y habíamos cometido un error. ¿Qué significó? Si yo estaba aquí, entonces iba a haber una disputa constitucional. Él se prestó para la persecución y formó parte de ICEA de manera silenciosa en perseguirme. Ahora, ¿qué significó? Bueno, yo estoy aquí y ¿qué me faltó? Me faltó coraje, me faltó valor y yo siento que... ¿Para quedarte, dices tú? No, no, sí, claro. Yo creo que yo huí del país y eso es algo que yo tengo que decirlo públicamente. No tuve el valor de enfrentarlo. Ahora regresé y hoy estoy enfrentando mi realidad tal como... No tuviste ese valor, pero sí tuviste el valor o la audacia o la temeridad, no sé cómo se llamará, de ponerte un uniforme de teniente coronel para pasar la frontera hacia Colombia. Sí, claro, pero es que no había otra manera. ¿Cómo fue eso? Porque, óyeme, déjame decirte, la frontera estaba bloqueada porque estaban persiguiendo a Rosales, no a mí, en ese momento. Y entonces todo estaba listo, ¿no? Y déjame decirte, aquí hay algo que conservo, porque el nuncio apostiólico me lo dio, ¿verdad? Mira, fíjate, y de allí mi devoción a San Pablo II. A Juan Pablo, sí. A Juan Pablo II. Él me dio esta medallita que la produjo el Vaticano en su momento y me dijo, con esta medalla vas a llegar, pasar la frontera. Y créemelo, yo me aferré a esto y cuando pasamos la frontera los guardias nacionales todos estaban de espalda y yo logré atravesar el puente Simón Bolívar. Uniformado. Bueno, no te entro en más detalles. Porque eso es delito. Bueno, sí es posible que sea delito, pero cuando uno, digamos, está en una situación como esta, es posible que ese delito no sea tan delito, sino el derecho a tu manera de vivir frente a una realidad de acoso. Oye, déjame decirte, fue un acoso. Allanaron el apartamento, persiguieron. Que mostraron unas prendas íntimas tuyas en la televisión. Bueno, es que todas las prendas íntimas se las llevaron y yo estoy a por creer ahorita que y sea me persiguió o se enamoró de mí. O sea, no sé. Porque ¿quién se lleva un allanamiento? ¿Por qué no se llevó la biblioteca? Estaba intacta. Entonces, es una duda que me quedó que yo no quiero aclararla, pero en fin de cuentas, yo creo que es un allanamiento atípico. Y déjame decirte, la fiscal que funcionó contra mí funcionó contra Manuí. También fue la misma fiscal. O sea, era que PPT y Podemos. Ahora, ¿qué significa? ¿Dónde terminó? Terminó en el exilio. ¿Por qué? Porque quiso 20... ¿Pero estás hablando de Luis Ortega? No, no, no. Era la fiscal del caso. Pero bajo la gestión de ella, ¿no? Bajo la gestión, claro, de Luis Ortega, ¿no? Y con la anuencia de Luis Ortega, porque no podía actuar. Gente de Maracay, por cierto, ¿no? Sí, claro. Tú también eres maracayero por adopción. Bueno, acuérdate que Isaías Rodríguez, pues. Ese era un bufete laboral donde hay una camada de profesionales que no se puede negar que fueron defensores laborales en su momento. Mira, Didalco, tenemos que redondear esa parte histórica porque hay muchos temas de actualidad que quisiera hablar contigo. Pero fíjate, para cerrar ese capítulo, ¿cómo fue que tú te resolviste a regresar? ¿Cómo fueron esos contactos? ¿Qué hablaste? Pasaste 15 días preso aquí y después regresaste 20. Pero fíjate, ¿cómo fue eso? Rápidamente. No fue contacto. Yo estaba estudiando porque yo hice 11 diplomados, ¿verdad? En Venezuela no se hacían diplomados. Y cuando yo regresé, introduje entre la sala constitucional un recurso para reconocer los diplomados. ¿Para qué? Para los que no teníamos títulos profesionales en ese momento. Hoy yo soy licenciado en educación, pero no tenía títulos. Y entonces, allá en Perú... Pero tú estudiaste en el pedagógico. Sí, pero no me gradué porque me expulsaron. ¿Verdad? Me expulsaron por tres años. Y ahí me dediqué a la política, para no entrar en ese tema. Pero fíjate, yo voy y resulta que estamos tomando café en ese clima de Lima que tú sabes que es agradable. Y en ese momento sale en CNN Patricia Llanó y dice a las 6 de la tarde el presidente Chávez va a anunciar su enfermedad. Y yo le dije a mis compañeros de estudio yo me quedo porque quiero saber qué es eso. Y cuando Chávez describió la enfermedad yo llamé a dos médicos especialistas que trabajaron conmigo y me dicen eso es imposible. Que supere eso. Solo Dios puede decidir eso. Entonces yo dije es el momento de regresar y reencontrarme con él. ¿En qué momento vine yo? En una disputa fuerte con un Chávez afectado de salud pública. Y sin embargo Chávez pudo decidir buscar un médico. No, Chávez se inmoló por este proceso. Y ese valor de inmolación tiene para mí un reconocimiento eterno. Y yo llegué aquí y bueno y al llegar aquí tuve todas las garantías. Fíjate, él me llamó. Yo iba a presentarme a los tribunales de Maracay y él me llamó cuando iba por la victoria. El chofer me dijo oríllese y se orilló el carro y me dijo sálgase para que hable con el comandante. Y me dijo bienvenido a la patria. No había razón para que tú y yo nos distanciáramos. Tienes confianza en tenerlo. Ahora yo no puedo negar que en el momento que me fui fui un cobarde. Pero también tengo que reconocer que en el momento en el que vine fui un coraje. Ahí estuve preso 20 días. ¿Qué era lo que me correspondía? Porque déjame decirte, a mí me acusan de unos hospitales que no hice y resulta que quienes me han sucedido los han inaugurado cuatro veces. Entonces, ¿cómo es que no existían? Y los han reinaigurado. Cualquier día te doy la lista de todas las obras que están ahí y que están funcionando entre ellas y el Hospital del Mar. El de... El Playón, ¿no? Claro. Que está ahí en la costa aragüeña. Ocumar es la costa. Ocumar. La costa del... Sí, la costa de oro. De oro. Exactamente. Quien estuviera por allá en estos tiempos. Saludos a la gente de ellos. Didalco, vamos a hacer una pausa y al regreso venimos al presente y conversamos sobre temas de candente actualidad. Perfecto. Ya venimos con Didalco Antonio Oliva, Bolívar Garaterol. Didalco Antonio Bolívar Garaterol. Garaterol. Didalco, eres segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Recientemente hubo una actividad con el presidente de la República, hubo una audiencia pública con participación de diputados tanto del gobierno como de la oposición en torno al proyecto de ley orgánica de zonas económicas exclusivas especiales. Perdón, ley orgánica de zonas económicas especiales. Sin esa palabra exclusiva que no se puede decirme, Colón. Esa iniciativa es, digamos, extraña o, diríamos, peculiar porque hasta ahora en la primera discusión cuando se fue aprobada recibió los votos de todas las bancadas, ¿no? Del gobierno y de la oposición al menos, de la llamada Alianza Democrática, cuyo vocero es José Gregorio Correa. José Gregorio Correa, esta infracción. Y hay una expectativa sobre lo que eso significará para la economía venezolana hoy cuando está bloqueada y en lo que el propio presidente llamó el posbloqueo. ¿Cuáles son las virtudes en dos palabras de esa ley orgánica de zonas económicas especiales? Primero te diría es la hija de la ley antibloqueo, ¿verdad? Aquí se decretaron zonas económicas especiales, pero no hubo ley. Entonces, ahora es la hija de esa ley antibloqueo en la política que el presidente Maduro tiene de desbloquear toda la economía venezolana. Ley antibloqueo que fue aprobada por la constituyente, ¿no? Que es una ley constitucional. Y refrendada por la asamblea. Nosotros la refrendamos. ¿Para qué? Para darle más soporte jurídico a aquellos empresarios que decían, sí, pero la asamblea no lo ha aprobado. Bueno, aquí está. La asamblea la refrendó y se valora a la constituyente, pero se refrenda también con la asamblea nacional. Ahora, la segunda razón es que el decreto no tenía personalidad jurídica. Y ese es un valor no cualquiera. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú decretas la zona y esa zona no tiene personalidad jurídica, no tiene cuenta Dante. Entonces, si el presidente de la República, el presidente Maduro, quiere ayudar la zona económica especial de Paraguay tiene que irse al organismo de adscripción del ministerio o del instituto autónomo y a su vez el ministerio que asigna el presupuesto a través de los organismos. Bueno, cuando eso llega, yo no creo que haya un exportador ahí. Entonces, las zonas económicas especiales serán un órgano de la administración pública. Sí, pero tiene una administración propia. O sea, el presidente puede direccionar. Cada zona tendrá a su jefe, pues. Por ley, tiene la atribución de una administración propia. Ahora, ¿qué significa? Que si tú tienes una zona, por decir equino, quiero referirme solo a Paraguay porque quien va a definir al ministro de planificación y la vicepresidenta de la República, que son las que le van a presentar, el vicepresidente de economía, que son los que le van a presentar al presidente las opciones de las zonas posibles económicas. Ahora, ¿qué significa? Bueno, significa que la personalidad jurídica te da también una competencia. Fíjate, yo creo que la época de la descentralización fue un capítulo de la vida republicana que tuvo sus éxitos y sus desaciertos. Que ustedes, como gobernadores, la defendían a capa y a espada. Porque era la coyuntura. Acuérdate que nosotros pasamos de gobernadores designados a dedo a designados por el pueblo y todos los organismos nacionales eran la presencia en los estados. Entonces, si tú querías contratar una obra, tenías que ir a la dirección del presupuesto, después pasar por la tesorería nacional, volver nuevamente al Ministerio de Relaciones Interiores. Y para cobrar una evaluación tenías que cubrir 18 pasos. Por eso habían en Garagua en ese momento, mira, cerca de 11 contratistas. Hoy hay 5.500. ¿Por qué? Porque gracias a que las gobernaciones empezaron a manejar liquidez y le fue transferido no la competencia presupuestaria, sino la liquidez, nacieron nuevos bancos, las operaciones de transacciones se manifestaron y los pueblos tenían los alcaldes la posibilidad de tener un proveedor local, no solo un proveedor de Maracay, sino un proveedor local. Y eso fortalecía la economía regional. O sea, cumplió su periodo, pero tú no puedes adaptar hoy la ley de descentralización. ¿Por qué? Porque la ley de descentralización desconoce el poder popular. La relación es presidente, gobernador y alcalde. Y el presidente Chávez y el presidente Maduro han creado instancias, de instancias intermedias entre el poder público para lograr que ese protagonismo popular sea reflejado en la administración pública. Entonces, la ley de descentralización está hecha solo para tres poderes. Entonces, si desconoce el poder popular, no puede ser el valor que se tenga. ¿Qué se tiene? La corresponsabilidad. ¿La corresponsabilidad ¿por qué? Porque yo no me desprendo de mi responsabilidad. No, yo hago contigo la necesidad de compartirla. ¿Qué puede significar que una zona económica especial X, por decir un ejemplo y no volver a citar otro territorio, el presidente le da la competencia de que certifique las exportaciones no petroleras y le da a ese administrador la competencia de la certificación. ¿Para qué? Para que una persona que esté en el sur del país, si hay una zona económica especial, no tenga que venir a Caracas a un ministerio y después pasar por el ministerio si es fisiosanitario, pasar por Aragua para que le den un permiso sanitario y el otro ir a un organismo aquí en la avenida Ordaneto, en la avenida Universidad para buscar un permiso. Digamos, ¿cuánto tiempo dura un exportador en eso? O la solvencia del ministerio del trabajo que ya no es casi obligante, pero de todas maneras tiene que buscar la certificación o la solvencia tributaria de un alcalde que te dura tres meses y si en los tres meses no tiene la certificación tiene que volver nuevamente a renovar la solicitud. No. El administrador de allí puede tener la competencia por compartir con el presidente esa responsabilidad y el presidente sin quitar la atribución al ministro puede decirle usted supervisa esa atribución y esa corresponsabilidad, pero se agiliza el problema administrativo y eso vale para todo, para la infraestructura, vale para las competencias de exportación, vale para las certificaciones, pero además también vale para la conducción de la gobernanza. Entonces, un permiso terrestre de transporte, ¿verdad quién lo da? Lo da a su agro. Ahora imagínate, ah, yo soy exportador, sí, pero resulta que la materia prima me llega a mí de Santa Cruz de Aragua. ¿Por qué? Porque es agrohueica el que da la materia prima. Ok, conseguí el permiso, tengo que pasar 30 al cabala. Señor, o sea, tú tienes que darle más agilidad al proceso y es la intención que tiene la ley, pero también es la disposición del presidente de la república al anunciar que no hay ley sin plan de ley económica especial. Y es correcto. O sea, ¿cuántas habrá? Bueno, las que el gobierno nacional considere, ¿verdad? Ahora no tiene por qué sentirse un gobernador ni un alcalde que le están quitando competencia porque se está produciendo un fenómeno. Ni un ministro. Ni un ministro tampoco. Porque, oye, te digo una cosa, yo a cualquier gobernador del país, a cualquier alcalde no le envidio el cargo. Tienes demasiadas responsabilidades en medio de una compleja situación económica y presupuestaria. Entonces, ¿qué sería lo lógico? Que tú tuvieras aliados de instancias intermedias que te permitieran aumentar tus niveles de productividad, de ascenso, de industriales, comerciales, de servicios, que aumenten tus posibilidades reales en la gobernanza? Porque la gobernanza no es solo el presupuesto que te otorga el presidente. La gobernanza también puede ser que un alcalde decida, fíjate, que decida un espacio urbano, darlo, oye, a un dólar el valor del metro del terreno con tal de que ahí se construya un centro que permita mil trabajadores en este momento. Didalco, el propio presidente leyó en esa audiencia pública una serie de críticas que él ha recogido como alertas o descalificaciones o temores respecto de esta figura. Yo las voy a leer para que tú, por favor, nos las expliques. Dice el punto uno mencionado por el presidente. Esa ley de zonas económicas especiales promueve la desregulación laboral, acciones contra la clase obrera. Tú dijiste ahí que la ley de que la ley del trabajo seguía vigente en esas zonas. Si es que nadie está planteando una reforma a la ley del trabajo. Si alguien es protector de los trabajadores en Venezuela es el presidente obrero Nicolás Maduro. Entonces, si no está planteada una reforma laboral, ¿cómo es que una zona económica especial va a reformar lo que es competencia de la Asamblea Nacional? O sea, que dentro de una zona económica especial va a haber pago de prestaciones sociales y todo el régimen laboral venezolano sigue vigente. Al contrario, lo que te pueda la zona económica especial y por eso yo difiero de la oposición que dice no se le puede exención a los empresarios que inviertan en la zona económica especial. Es al contrario. El presidente se está desprendiendo, el presidente Maduro, de una contribución tributaria que es vital en este momento. ¿Para qué? Para que el empresario retribuya las mejoras de las condiciones laborales que superen hasta la propia ley del trabajo si esa es la disposición del patrón. ¿Hasta dónde el sacrificio fiscal que implique una zona económica especial? Bueno, porque están previstas, oye, no solo la ley de zonas económicas especiales, está prevista la ley del timbre fiscal. Sí, pero por ejemplo, en una zona económica especial no se va a cobrar impuestos sobre la renta, no se paga IVA. Es que depende de lo que tú quieras exonerar. Y por eso el presidente dice que tiene que haber un plan. O sea, yo te puedo dar... No va a ser indiscriminado. Bueno, es que depende, porque la economía hoy está segmentada y debemos reconocerla. Fíjate, por ejemplo, en términos farmacéuticos, nosotros podemos tener un desafío en las zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque tenemos la manufactura. Que hoy tengamos limitaciones en cuanto a Pequibén por el bloqueo. Sí, pero el ministro El Aysami está haciendo todo el esfuerzo y eso se va a superar. Entonces, la industria farmacéutica puede ser un nicho fundamental que, por cierto, déjame decirte, la industria farmacéutica tiene un crecimiento, una operatividad de más del 65%. En este momento con pandemia y con bloqueo. Mira, justamente el punto dos mencionado por el presidente es la reducción de impuestos, caída de ingresos fiscales. Tiene que haber sinergia con los gobiernos locales porque fíjate lo que está pasando. El Estado venezolano en el 80-20 dice todo exportador debe tener el fermicio del beneficio de la exención fiscal. ¿Qué hace un alcalde? Le declara la zona económica especial y ¿qué dice el alcalde? Sí, pero ese es el presidente Maduro que allá exonera. Yo aquí no. Entonces, ¿qué hace? No solo es que le aumente y le triplica el impuesto al que está invirtiendo en su municipio, sino que además le tira un reparo fiscal por todas las operaciones de intermediación que está haciendo y a la final termina pagando casi el 300, el 500, el 600%. Entonces, ¿de qué vale la exención fiscal de la zona económica si un alcalde se va a tomar atribución? Y déjame decirte, no son alcaldes de oposición, son alcaldes del propio gobierno y en su mayoría del PSUV. Ajá, ahora, y si lo ves desde los ojos del alcalde que dirá, bueno, este municipio con tantas necesidades y aquí una zona económica especial bollante. Bueno, fíjate, yo te voy a plantear el caso de Punto Fijo, se produce en teléfono. ¿Qué sería lo lógico? Ok, yo voy a dar la exención a esa empresa china, venezolana que está produciendo teléfonos más las otras que están ahí. ¿Qué pido yo? Que el teléfono en Punto Fijo sea el más barato y yo exonero a todos los vendedores de Punto Fijo que déjame decirte, no son dos, son bastantes, ¿verdad? Y le digo, convierte a Punto Fijo en el centro de comercialización de los teléfonos de Venezuela. Ahora, ¿por qué tú tienes que tener una política local solamente de renta? No, si tú como alcalde puedes tener un beneficio en términos de empleo que es la prioridad en este momento y de salario. Miren las críticas que hacen, dice el presidente. Tercer punto, entrada de empresas transnacionales y economía de libre mercado. Bueno, transnacionales son empresas chinas, transnacionales también son empresas rusas, o sea, tú no puedes descalificar las empresas transnacionales y además, tú necesitas empresas americanas también, porque el primer comercio de Venezuela hasta que hubo el bloqueo es los Estados Unidos. Ahora, cualquier empresa estadounidense que invierta en Venezuela se ve expuesta al efecto nocivo de las sanciones. Mira, si algo nosotros tenemos que ir superando es la expectativa negativa. ¿Por qué? Porque hay, de hecho, una discusión sobre la superación de las sanciones. ¿Verdad? y yo creo que el presidente va a lograr en una negociación, yo no te puedo decir en qué tiempo. ¿Por qué? Porque los enemigos también juegan, ¿no? Y los adversarios internos aquí también juegan. Pero lo que sí está claro es que las inversiones de capital americano hacen falta en la reactivación económica del país. Y sobre eso no puede haber prejuicio. No puede haber prejuicio. Entonces, tú dices, por ejemplo, para citarte en un capital americano sino en un capital suizo. Ahí tienes a la Nestlé. La Nestlé produce toddy. Toddy es una marca. El consumidor de toddy es un consumidor de marca. Yo, por ejemplo, soy un consumidor de toddy hasta que apareció Chocofull. ¿Verdad? No te lo traje porque no me dio tiempo. ¿Verdad? Pero te lo iba a traer. ¿Qué Chocofull? El que compite con toddy porque no tienes que echarle leche, solo agua. Y el sabor tal vez no es el mismo. Tal vez la marca, si tú eres consumidor de marca, sigues buscando el toddy pero después que pruebes a Chocofull, yo estoy seguro que se produce en carabobo. Gratis la cuña. Bueno, gratis porque tú tienes que vender los productos que compiten. No, digo yo la gratis aquí. Bueno, yo la estoy haciendo gratis. La próxima, cuando invites al empresario, tú le cobras la posta. No, 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 no. Eso es public reportaje. Mira, cuatro, el punto cuatro, reducción del rol del Estado como ente rector de la economía en esas zonas económicas. Eso es mentira. Fíjate, ¿quién designa el administrador de las zonas económicas del presidente de la República? ¿Quién tiene la rectoría de las zonas económicas especiales? El Estado. No se delega, no se da en concesión, no tiene operatividad privada de la administración. ¿Qué es lo que opera en las zonas económicas especiales? Y en esto, el diputado Bielma, yo quiero hacer un reconocimiento, ¿verdad? El diputado Bielma ha sido, además que es un conocedor. Mira, nosotros tenemos profesionales como Andrés Eloy Méndez en materia de comercio electrónico, ¿verdad? Tenemos a Ramón Lobo, a Jesús Faría en economía global, pero tenemos a Bielma, que es un especialista económico. Entonces, yo siempre he dicho en la comisión, al margen de tener alguna diferencia, que nosotros tenemos que valorar lo técnico en esta discusión. ¿Y qué está permitiendo esta nueva Asamblea Nacional con estas leyes? Que estamos mostrando a nuestros profesionales en términos de lo que puede representar una competencia con la oposición. Quinto punto, desarrollo de maquilas y no de desarrollo industrial. Eso no está planteado. Eso no está planteado porque el concepto de maquilas no se establece en la ley. No se favorece ni se estimula. Tú tienes trabajadores. ¿En qué puedes discutir? ¿En qué condiciones los pagas? Bueno, la ley del trabajo los establece. Ahora, ¿qué significa? Imagínate, las condiciones actuales, ¿verdad? Por el bloqueo económico, el salario, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente, hay que decirlo, el presidente siempre lo dice, esto está en la agenda prioritaria y hay que resolverlo aumentando los ingresos y por eso se está discutiendo la ley de comercio electrónico que mis números, déjame decirte, no bajan de 700 millones de dólares anuales equivalentes cobrados en bolívares, no en dólares. Y la ley del timbre fiscal que no baja de 900 millones anuales. ¿Qué tienes tú? 1.600 millones en tributos. ¿Por qué? Porque vivimos de la renta petrolera. ¿Vivimos de la renta petrolera? Entonces, ahí no hay discusión. Eso no existe, la maquilas no existe como propuesta. Punto 6, entrega a capitales extranjeros y subordinación a la globalización neoliberal. Mira, pregúntale a la gente de Santa Cruz de Aragua, que no tenía empresa significativa, cuando a mí me tocó trasladar a Nestlé, que cerró en Barquisimeto, y yo cuando vi en televisión en el noticiero que estaba cerrando Nestlé, amanecí en Barquisimeto en la empresa. Y le dije, ¿por qué está cerrando? Bueno, porque me aumentaron los impuestos y porque además no me dejan expandir. Y le dije, vente para Santa Cruz. Y se vino conmigo en el avión. Lo tuve dos días alojado en el Hotel Pipo, al gerente. Y le dije, mira, aquí está el terreno. Aquí tienes 20 hectáreas para que empiece. Ahora, ¿qué tiene? Excepción fiscal por cinco años, local y regional. ¿Qué me dijo la alcaldesa en ese momento? Pero yo no puedo exonerar. Entonces, yo compensé la exoneración. La gobernación te paga la exoneración a ti por efecto de que tú no le cobres a esta empresa los cinco años que hace falta para que se estabilice. Pregunta cuántos trabajadores en Estelé ahorita. Hay más de 1.200 trabajadores, casi 600 directos y el resto son operativos. ¿Cuántos camiones entran a Santa Cruz a buscar la mercancía en Estelé? ¿Cuántos se comen una empanada diario? Si son 200 camiones, son 200 empanadas en el desayuno. Si se quejan para el almuerzo, son 200 almuerzos. Entonces, tú le das una economía, una economía no petrolera al plan de vocación local. Punto 7. Eliminación de leyes ambientales, ecocinio. Eso tampoco está planteado. Eso tampoco está planteado. Hay un respeto al ordenamiento territorial. Y déjame decirte, yo diría que el funcionario y político, ¿verdad? No sé si comete un exabrito como esto. El ministro Menéndez es el que más conoce desde el punto de vista técnico de las zonas económicas especiales. Y yo te diría, cualquier diputado pudiera tener ganas de favorecer eso. Lo que sí te digo es que el ministro no lo deja pasar. Entonces, eso no está planteado. En ningún artículo de la ley, tú estás exonerado al cumplimiento de la ley ambiental. En ninguno. Punto 8, que fue el último mencionado por el presidente en esa audiencia, incremento de la pobreza y la desigualdad de la población. Yo te acabo de plantear el ejemplo de Nestlé. Nestlé llegó a Santa Cruz para no decirte el acaso de la pexicola que se instaló en Villa de Cura porque también venía corriendo de un alcalde que le estaba cobrando impuestos. ¿Tú sabes cuántos fueron los trabajadores en ese momento? Mil trabajadores. Te estoy hablando de dos empresas que trajeron mil trabajadores el mismo año. Dos mil trabajadores. Sin que el gobierno lo cargue a sus programas sociales y sin que lo cargue al gasto público presupuestario. Entonces, ¿cómo es que te va a traer más pobreza? No, al contrario. Generan más empleo. Y el bodeguero se sostiene, ¿por qué? Porque el salario del trabajador le permite un movimiento en el barrio para lograr una efectividad de su intermediación en términos de consumo. Ese modelo de las zonas económicas especiales es un modelo a mediano o a largo plazo. De los dos. No es a corto. Oye, a mediano es porque nos urge. Nos urge. Y por eso el presidente insistió en un plan. No podemos aprobar una ley sin un plan. Entonces, fíjese, la vicepresidenta de la República, yo hasta ahorita que vine a tu programa, mira, yo estoy trabajando para presentarle el martes a la vicepresidenta de la República mi borrador, ¿verdad? Para que ella lo considere y lo evalúe. Ahora, no necesariamente lo que yo le diga es lo que es correcto. ¿Por qué? Porque todos los diputados estamos en la obligación de presentar las consideraciones, ¿verdad? Tanto individuales como en comisión. Mira, Didalco, tú que eres político de largo kilometraje y que, por cierto, cuando estuviste en Perú te dedicaste al análisis del marketing. Sí, me dediqué a estudiar. Y a analizar encuestas y esas cosas. Sí, claro. ¿Cuáles son tus pronósticos para estas elecciones en noviembre? Todo depende de cómo se alineen los caballos. ¿Verdad? Habrá que preguntarse, yo que tuve 16 te digo, ¿verdad? Bueno, habrá que preguntarse si tiene la legitimidad del pueblo en función de eso, porque todo depende del pueblo que tenga. Ahora, eso lo decide el PSUV. ¿Y ustedes apoyarán a todos los candidatos del PSUV o tendrán los propios? No, nosotros como partido no tenemos candidato a gobernador en ninguna parte del país. Nosotros vamos a inscribir lo que ordene y lo que nos sugiera el PSUV. Y en materia de alcaldía aspiramos... Ajá, ¿y entonces cuál es la diferencia entre eso y el partido único que tanto cuestionaba? No, porque las alcaldías son un repliegue táctico. Si no tenemos candidatos a las gobernaciones, tengamos candidatos a las gobernaciones. Así los van a tener, entonces. Claro, entonces vamos a tener alcaldías propias con dirigentes propios y lideresas propias. Mira, ¿y tú crees que la oposición va a participar toda en esas elecciones? Mira, yo creo, yo respeto, y déjame decirte el esfuerzo que está haciendo el presidente de la República. Y esto hay que valorarlo. Porque el presidente Maduro no es una persona que utiliza esto como una estrategia. Es un hombre de principio y tú lo sabes. Y tú lo sabes. Cuando ganó las elecciones la primera vez, ¿quiénes fueron al salón de Miraflores? Los mismos que nos tumbaron el 12 de abril. En ese salón fue donde Carmona se proclamó. Ahora, en ese mismo salón, con toda la divergencia de un chavismo ideológico en desacuerdo, ahí se les invitó. Entonces, en vez de haber utilizado el micrófono para decir, presidente, queremos acompañarlo, oye, a veces que estaban reprimidos, ¿no? Y entonces aprovecharon ahí para descargarse. ¿Y no se convirtió en una reunión de reconocimiento? ¿Te recuerdas aquella famosa reunión entre él y empresario hecha pública? Bueno, había un mensaje. Bueno, él ha retomado ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Mira, que yo a Guaidó no le creo que él te he dedicado solo a pegar pendones. Hay que ver lo que tiene en la mano izquierda, ¿verdad? Va a pegar pendones. Pero en la mano derecha tiene la espoleta de una granada. Entonces, ¿qué es lo que va a pegar? ¿Va a pegar fiche o le va a quitar la espoleta? Eso lo veremos en la campaña electoral. Entonces, yo no te puedo decir toda la oposición va a participar. Lo que sí te digo es que va a haber más participación. Y la oposición tiene que reconocer. Yo no soy quien para darle consejos a nadie, pero como yo veo las cosas de la oposición desde afuera y la veo desde arriba por el podio en donde estoy en este momento, ¿verdad? Yo digo, debe oír más a Timoteo Zambrano. Esas condiciones o demandas o puntos puestos sobre la mesa por el presidente Nicolás Maduro Moro, ¿cómo crees que sean recibidas del otro lado del tablero? ¿Y cómo le vas a permitir participar sin esas condiciones? Si el señor es el que tiene la empresa monómera, tiene el cisco y tiene lo demás y que todo como va a llegar aquí como, tú sabes, como galán de novela y decir, bueno, señores, yo sigo teniendo cisco y sigo teniendo monómero y yo no soy presidente encargado, pero ahora quiero ser gobernador de un estado. Bueno, ¿y cómo es eso? O sea, está bien que tú tengas tolerancia, pero yo creo que el señor tiene que comprender que tiene que resarcir un daño. Mira, y hay sectores de la oposición que anuncian la intención de convocar al referendo revocatorio del presidente también, ¿no? Bueno, yo creo que eso se verá en su momento. Pertucho en su momento hizo campaña de eso, ¿no? Claro, pero... El tema con la oposición es que tendrían que reconocer a Maduro como presidente para poder pedir su revocatoria, ¿no? Esa oposición radical es que va a participar en las elecciones de gobernadores donde la Asamblea Nacional no es reconocida por ellos y que todavía se reúne no sé dónde, como 40, como 20, y ya van por 15, ¿no? Creo que después del anuncio de Guaidó que se reúna van a quedar cuatro, eso no me queda la menor duda, ¿no? Ahora, cuatro cobrando en dólares y nosotros cobrando en bolívares. Lógicamente pueden quedar seis y pueden quedar siete, ¿no? Ahora, ¿qué significa? Que esa oposición nunca, nunca en el fondo va a tener un reconocimiento, pero va a tener que hacer un reconocimiento constitucional de que este CNE fue electo por la Asamblea Nacional, cumpliendo, ¿qué? Cumpliendo lo que establece este librito, que es la carta nuestra. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Quién es el presidente constitucional de la República? El presidente Nicolás Maduro. ¿Cuál es la discusión ahorita? No que el presidente quiera hablar contigo, sino cuando tú te vas a dignar a tomar la decisión de ir. Ahora, mira, cuando un político anda, en el caso de él, con una espoleta en la mano, porque yo creo que tiene una mano escondida y la otra la tiene para el pendón, ¿verdad? Ya empezó a tirar su recorrido en algunos barrios, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Prepararnos para una elección donde la oposición en primer escenario esté más unida. Entonces va a haber más competencia. Pero nosotros también tenemos liderazgo. Yo quiero decirte, donde él pareciera que se quiere tirar, hay un gobernador que es Héctor Rodríguez. Si alguien hay que consultarle en esta ley de zonas económicas especiales es al gobernador Héctor Rodríguez. Capriles que dice el presidente Maduro que va a ser candidato presidencial en el 2024. yo creo que siguió ya que él no va a ser sino candidato presidencial en el 2004. 24. Ahora, tú sabes que el último astrólogo que se le ocurrió hablar como Pito Niso terminó preso en los calabozos del Sevin cuando el doctor Caldera, el tipo dijo, aquí muere un ciclo. José Bernardo, algo menos. Exactamente. Aquí muere un ciclo y nace otro. Ah, me está deseando la muerte, métalo preso. Y lo metieron preso, incomunicado. Y después tuvieron que sacarlo los amigos de él y los allegados al gobierno de Caldera y Caldera dijo, sí, pero aquí no. Y que no vea más la luna ni a Marte ni a Júpiter. De aquí para adelante se dedique a otra cosa. Entonces, bueno, ¿qué está leyendo? Está leyendo cartas, ¿verdad? Y tirando caracoles, me imagino, ¿no? Porque la decisión era no puedes leer otra vez el planeta. Entonces, yo quiero decirte con esto, esta es una oposición democrática que está dentro y que yo reconozco como democrática. ¿Se van a sumar otros? Claro que se van a sumar a otros. ¿Por qué? Porque quieren ser gobernadores, quieren ser gobernadoras, quieren ser alcaldes, ¿verdad? Quieren ser concejales, quieren ser diputados. Y ese es un fenómeno electoral. Porque el acto de vocación electoral político está en la génesis de la sociedad venezolana. Ahora, ¿se equivocaron? ¿Qué es lo lógico? Reconocer. Así como yo te dije, mira, cuando yo huí del país, porque fue que huí, ¿verdad? Huí del país, yo fui un cobarde al irme. Pero te quiero decir, yo regresé y tengo el coraje de enfrentar esta situación. Bueno, ellos tienen que decir, mire, aquí está Monómero, aquí está Sigo, aquí están las cuentas que para comprar las vacunas que no se las había dado, se las mandan como un maletín, pero efectivamente no te queda otra. Porque el presidente fue muy claro, estas tres condiciones son condiciones para que tú participes. No es que tú te vas a meter con Noruega y nos vas a llevar, tú sabes, una pérdida de tiempo. No, no, no. Yo tuve en el comité de postulaciones y una de las ventajas cual fue no creerle, porque que decían, nosotros también queremos integrar el comité. Y yo decía, mentira, vamos a seguir nosotros. Si lo quieren integrar, que traigan la carpeta. Ahora, ¿quiénes la trajeron? Los que quieren participar. Capriles quiere participar. Ahora, tú tienes que reconocérselo. Capriles está dando un paso importante con toda la descalificación que le están dando los propios opositores, pero está dando un paso importante. Si mañana Manuel Rosa le da un paso, entonces hay que darle un reconocimiento también. Díaz, lamentablemente tenemos que despedir, pero queda mucha tela que cortar. Claro. Por ejemplo, la relativa a ese foro político por excelencia que es la Asamblea Nacional. Claro, por supuesto. Entre esa asamblea de la que tú eres vicepresidente y la otra que preside Guaidó en el salón de fiesta de su casa, ¿cuál sobrevivirá en la historia? Déjame decirte que yo fui diputado de esa asamblea y nunca me incorporé. Suplente, ¿no? Tú te debes recordar. Tú saliste suplente en el 2015. Sí, claro, pero a los dos que me antecedían, que era el ministro Molina y el cantante de Aragua, ¿verdad? Déjame, Roque Valero, me salía a incorporarme a mí y me mandaron la notificación y yo no me incorporé porque tú debes recordar, Ernesto, que yo fui de los primeros que dije después del anuncio que se hizo de que el gobierno iba a durar y el presidente iba a durar seis meses. se dijo, esta asamblea hay que abolirla. Y a mí me cayó todo el mundo encima, empezando lo nuestro, ¿verdad? Abogados políticos, este está loco, ese término no existe. Bueno, ¿y en qué terminamos? Bueno, una asamblea que iba a terminar. Entonces yo te digo, mira, de la asamblea anterior, ¿qué recuerdo yo? Mira, las interpelaciones. Ahora, las interpelaciones. No, pero yo digo entre esta actual electa y la que le dieron el extraín en el salón de fiesta de Guaidó. ese ha sido el capítulo más nefasto. ¿Cuál tiene más cuello para la historia? ese ha sido el capítulo más nefasto de la vida parlamentaria nacional. Porque tú podrías criticar en el viejo congreso a Sánchez Bueno, a Carmelo Lauría. Lo que no podías discutir es que eran conocedores de los temas que se tocaban. Y se aprobaron leyes. Bueno, que no fueron las mejores en las deseadas, pero se aprobaron. En este caso es que no hubo aprobación. Porque todo se centró en sacar al presidente Maduro. Primero, es ilegal su presencia. Él se auto... ¿Cómo se decía Julio Borges? Se auto... Proclamó. Se auto... No, se autodefinió al margen de la república. Y después el otro te dura seis meses. Y el otro que vino y este dijo se acabó ya, ya llegó. Y le dije, bueno, cinco años se le fueron, no aprobaron una ley. No aprobaron una ley. Te voy a dar una sola. En primera discusión aprobaron la ley de hipostel. No la aprobaron en cinco años en segunda discusión. Nosotros vamos ahora por una ley nueva de hipostel. En primera discusión aprobaron una ley de emprendimiento. No la aprobaron en segunda discusión porque no fue a ninguna comisión. Se quedó cinco años congelada. Nosotros vamos por una ley de emprendimiento. En tercer lugar, comercio electrónico. La aprobaron el borrador. Hicieron un borrador. Ni siquiera lo aprobaron en Cámara, sino en comisión. Y nunca entró en cinco años. Entonces, esa legislación fue eminentemente nefasta. Hoy el presidente Jorge Rodríguez nos conduce a una aprobación de no menos de 30 leyes. Ahora, beneficiosa, claro que beneficiosa, desde lo social hasta lo económico. Porque si algo hay que reconocer aquí, porque cualquier presidente de comisión puede decir, bueno, sí, yo estoy trabajando. No, no, pero aquí la conducción de la orquesta por instrucción del presidente Nicolás Maduro la tiene el presidente Jorge Rodríguez, que es el que hace la sinergia de todas las comisiones que funcionan en la Asamblea Nacional. Terminamos, Hidalgo. Muchas gracias, Ernesto, por la introducción. No vale, gracias a ti. Seguro. Vamos a un segundo round para conocer algunas cosas más sobre la actualidad y la visión de Hidalgo Bolívar sobre Venezuela. Muchas gracias, nuevamente. Te pido, por favor, colócate el tapaboc para yo retirarme el mío. Ok. Y así despedimos como Dios manda. Amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero en una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!